Música Mi nombre es Ezequiel Cox, estoy en el mundo de los autos americanos desde hace más de 15 años. Esto es mi vida y mi pasión y quiero compartirla con ustedes. Los invito a que se suban a la butaca del acompañante y recorramos juntos este viaje. Que les aseguro, no van a querer bajarse. Esto es Speed Garage y así comienza. Música 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 Bueno, estoy acá con Gustavo que es uno de los responsables organizadores de este evento del Premium Track Day. Y la verdad que es un evento que hay que venir a cubrirlo porque es a donde se ven los autos americanos más lindos de la Argentina. Y no solo americanos, sino autos deportivos. Gustavo, contame un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, este es un evento con en este momento 84 autos en pista, divididos en 5 tandas distintas que se dividen por potencia y manejo. Contamos con Ferrari, Porsche, ala de gaviota, AMG. Sí, vi unos fierros impresionantes. Toda la gente, los V8 americanos pesados, los más lindos. La verdad que es un evento que la gente disfruta mucho. Ver estos autos pasando por la pista y rugiendo. Es un placer. Es un placer. Los puede ver en los boxes. Está todo muy cuidado. Así que esperemos que disfruten hasta el final del evento y que sean a pie. Lo lindo que es un evento que ves autos donde no los ves en la vida cotidiana en la calle. Eso creo que es lo que atrae a todo el mundo a venir a ver este espectáculo, ¿no? Claro, y además que, a ver, lo bueno del evento es que no los ves parados. Y los ves funcionando. Y que el pasar por la recta te genera una adrenalina bárbara. Y podés escuchar como estamos escuchando acá un rujero de un V8, que es fantástico. Así que, nada, la verdad, los invito al próximo, el año que viene. Va a estar buenísimo también. Va, esperemos que salga tan bien como este. Por supuesto. Los esperamos a toda la gente de Speed. Voy a estar presente. Prometo que voy a venir a girar, porque hoy no vine a girar. Pero el próximo evento, el año que viene, voy a traer autos míos, clientes. Y vamos a venir a girar con toda la gente del Premium Track Day. Gracias, Gustavo. Gustazo, loco. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Dido, antes que nada quería agradecerte por la invitación, que especialmente nos invitaron a venir a participar. Bueno, esta vez no traje, no vine a participar con auto, pero vine con el camino. Y bueno, quería que me cuentes un poquito de todo esto que armaste acá en el autódromo. Y bueno, gracias por venir. No, por favor. Estamos presenciando el segundo Premium Track Day que se hace acá en el autódromo de Alfredo Galvez. Esta vez tuvimos más participantes, clientes que tenemos en... Clientes del taller, vinieron como sponsor del evento. Exactamente. Estamos con Luis Choque, que está en la restauración de autos, con Luis García, que está también en el armado de los motores, con Germán Osorio. Bueno, así que, bueno, esta vez tratando de sumar, de sumar gente. Y bueno, que disfruten un día, que puedan aprovechar los autos, que tanto tiempo les lleva armarlos para que tengan un día especial para ellos. Siempre digo lo mismo, que este es un lugar ideal para mostrar nuestros autos, para disfrutar, para que la gente venga a disfrutar estos autos que no lo ven a diario en la calle. Y bueno, qué mejor que en el autódromo y de la mano de ustedes, que son referentes también de los fierros, ¿no? Seguro. Nosotros estamos hace muchísimos años con los Argo de Levas, hace más de 50 años en el ambiente de autobolismo. También con el banco de pruebas, haciendo la puesta a punto, programación de autocompetición. Y estamos también agregando ahora lo que es todos los autos de alta gama, los autos americanos, que la verdad, es así como decís, ahora están empezando a usarlos. A usarlos. Porque la verdad, siempre los tuvieron impecables, pero creo que no tuvieron una gran oportunidad para empezar por el Charlo. Bueno, Vido, no va a faltar oportunidad que te vaya a visitar al taller, voy a ir a visitarte y cuando quiera podemos armar algo también. Hay mucha gente que nos sigue con el tema de los autos americanos. Y bueno, siempre digo lo mismo, es un mundo muy chico el de los autos americanos en la Argentina y qué mejor que estar todos juntos en un mismo lugar. Seguro, seguro. Un gusto total. Y obviamente estás invitado para ir cuando quieras a probar también una buena máquina del banco de pruebas. Me estoy armando un Cobra, que lo estoy armando especialmente para venir a los Track Day y para correr. Así que cuando lo tengamos terminado, voy a ir, lo vamos a banquear y vamos a seguir viendo los Premium Track Day. Y seguro invitados por ustedes. Seguro, seguro que sí. Así que bueno, un gusto. Espero a todos que disfruten esta noche tan especial. Gracias, Vido. De vuelta. Gracias. Gracias. ¿Te animas a seguir diciendo que sí al deporte? Yo digo que sí. Y así como nosotros llegamos a fin de año, todos llegan a fin de año y los chicos de Glisten también llegan con un fin de año bastante complicado. Y bueno, vamos a ver por última vez del año el Bel Air de lo Pérfido del Sur, no, perdón, del Sur, no, de Mar del Plata. Y bueno, vamos a ver cómo quedó y ya pronto a entregar, a subirse a la cama y a irse para Mar del Plata. Mar del Plata. Y es el mejor regalo de Papá Noel que puede tener, recibir su auto pintadito, ilustradito. Y ya está. Y ya está. Mar del Plata. Bueno, como dije antes, seguimos con el tema de fin de año y acá también con los chicos en Glisten terminando y entregando y cumpliendo con toda la gente. Y no se puede creer el auto tuyo, Agustín, el auto de Agustín Loperfido de Mar del Plata, ¿cómo quedó este veler? La verdad, no le tenía fe. Yo cuando lo vine a ver, el auto tenía muchos detalles de pintura y no sé, lo veía así, parecía irrecuperable la pintura. Yo a veces digo, magia no se puede hacer. Estas dos personas que tengo acá hacen magia de verdad con la pintura. Es increíble como lo que pudieron recuperar este veler y bueno, y el laburo que se les hizo de Chape Pintura, que contale un poquito. Bueno, mirá, de regalo de Navidad le habíamos prometido a Agustín que le íbamos a tener el auto. ¡Qué regalo de Navidad! Así que bueno. No sé si le va a entrar en el arbolito, pero bueno, dale. Así que bueno, estábamos esperando la camilla ya para que lo venga a buscar y se lo lleve. Y bueno, después con respecto a lo que se le hizo el auto, era lo que habíamos contado en el programa anterior. Más que nada, arreglar los parches que tenía oxidados, raspones. Tenía podrido, el bajo socalo estaba podrido. Exacto. Y mismo los raspones que se habían hecho se habían llegado a oxidarse. Y bueno, todo eso se hizo a través de un trabajo de Chape Pintura, que lo que fue mejorando obviamente fue la estética del auto. Que aunque si lo políamos no iba a quedar bien del todo, había que repintarlo los paños. Y bueno, a través de todo un proceso de pintura, que el auto se ingresó a la cabina, se le dio colores bicapa. Y bueno, llegamos a tener un resultado óptimo para luego poder pulirlo y llegar a lo que Agustín quería. Lucas, yo sé que retocar un auto es muy difícil, más estos colores, más estos autos que por ahí hay paños de pintura que tienen 30 años, 20 años, quemados por el sol. Y la verdad, es muy difícil retocar un auto, pintar un guardabarro sí, otro no. En estos casos, lo que nosotros le recomendamos siempre a la gente es que lo pinte todo. Pero bueno, cuando no se puede, no se puede. A la hora que hay que retocar, hay que retocar. Y la verdad que ustedes hicieron un laburo increíble, porque lo mirás así y el auto no se nota donde está retocado. No se nota cuál es la pintura de hace 30 años y cuál es la pintura que lograron hacer, la diferencia de color. ¿Cómo llegas a eso? Por ejemplo, este guardabarro no lo pintaron y yo lo miro y parece que te ha pintado recién. Bueno, eso mediante el tratamiento de pintura que le hicimos. Una vez que salió de la cabina de pintura, subió acá el segundo piezo de nuestro local. Obviamente las piezas que se pintaron no hubo que lijarlas. Y después se procedió a hacer todo el trabajo de pulido. Son los cuatro pasos de pulido que logra esto. Que la pintura quede realmente en un espejo y mucho más cristal. Y bueno, con el tratamiento cerámico que le realizamos, llegamos a este resultado. Acompañado de las mejoras que le pudimos hacer junto a lo que es Chave Pintura. Y bueno, creo que quedó mejor que nunca. Ni hablar. Agustín, tu auto está acá en Glisten ya listo para que lo vengas a retirar. Y la verdad, una hermosura como quedó. Gracias chicos. ¡Gracias! 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 Ya sabemos que la Navidad pasó, pero igual acá desde Glistencar les queremos desear un gran año para todos. Y los esperamos el año que viene con mucho más trabajo junto a Speed Garage. ¡Nos vemos! Glistencar es un exclusivo centro de estética automotor. Cuenta con más de 700 metros cuadrados para realizar tratamientos de detail, pulido, restauración de llantas, interiores, motor, sacabollo, chapa y pintura. Glistencar cuenta con la cabina presurizada más grande de Sudamérica. ¡Búscanos en Facebook! ¡Gracias! 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 Les voy a contar un poquito, una pequeña historia de la Ford 315 Ventanas que tengo acá atrás. La Ford 315 Ventanas es un modelo bastante buscado por los puristas de los Vora y por los amantes de los Hot Rod también. Es un auto que hoy, para ser un Hot Rod, es una perlita de Ford, es el auto insignia de los Hot Rods. Y hay muy pocas acá. Este auto, la verdad que fue toda una casualidad. Un día voy con un amigo, me dicen, en Zárate, Brazo Largo, hay una señora que tiene adentro de un galpón una Coupé 36 Chevrolet. Y yo dije, ¿una Coupé 36 Chevrolet? Bueno, vamos a verla, vamos a verla. Bueno, cuando llegamos, nada que ver, era un 36 cuatro puertas. Que la verdad que, si bien tiene su valor para algunos, a mí no me importaba para nada, ¿no? Entonces, damos la vuelta así como un galpón, un granero que había, y en un chiquero de chancho veo una cola así, la famosa colita del doctor con el asiento de la suegra, y digo, nah, eso que estoy viendo no puede ser verdad. Y le digo, le pregunto a la señora, le digo, señora, ¿qué es eso que está ahí? Y me dice, no, un auto de mi marido. Le digo, ¿me lo deja ver? Sí, querido, pasá, andá. Cuando voy, me empiezo a meter en todos unos pajonales que había, era un nido, un nido de carancho, una cosa de chancho llena de mugre, llena de... Y entro a mirar y encuentro una Coupé 5 Ventanas, y le digo a la señora, le digo, señora, yo me quiero llevar esto. Me dice, no, pero eso no lo podés sacar. Señora, yo me quiero llevar esto. Y que ida y venida, ida y venida, tuvimos como dos horas debatiendo a ver cómo sacábamos, porque, si te das cuenta, el Estado tiene la mejor pátina que puede tener un ratrot, por ejemplo. Y eso fue a causa de que los chanchos le andaban por arriba. Y bueno, tuvimos dos horas para sacarla del barro, y la sacamos, la fuimos a buscar el otro día, el otro día nos agarró la lluvia, toda una historia, pero bueno. Fue una anécdota que fue recontra sufrida, pero terminó acá en el taller. Fue una anécdota que fue recontra sufrida, que fue recontra sufrida, Fue una anécdota que fue recontra sufrida, que fue recontra sufrida, el año que viene vamos a empezar con las notas de gente que tiene autos americanos y que los quiere mostrar, así que si alguno de ustedes tiene algún auto que quiera mostrar, se pueden comunicar conmigo o al teléfono que está abajo en pantalla, o mandar un mail al mismo, y bueno, nos ponemos en contacto y combinamos hacer una nota con su auto americano. Bueno y llegamos a fin de año, y este fue el año de las camionetas en Speed Garage. Ustedes ya habrán visto las imágenes de la Ford F-151, que es una bomba atómica, y ahora les estoy mostrando la Viking 57, que la verdad que nos hizo laburar y transpirar la camiseta todo el año acá en Speed Garage. Hubo muchos problemas para llegar a lo que tenemos hoy, pero finalmente cumpliendo con toda la gente y llegando al objetivo que yo me pongo en la cabeza. Cuando fuimos a buscar esta camioneta, era un desastre literalmente, no había un panel sano, estaba toda recontra repodrida por todos lados. Hasta nos encontramos con el chasis que estaba quebrado, había tenido un choque de costado, y eso nos llevó muchas horas hombres de laburo, y muchas horas para llegar a la primera etapa que tenemos hoy la camioneta acá, ya prácticamente terminada. El año que viene van a tener mucho más de Viking 57, la vamos a terminar. Y les cuento unos pequeños detalles de esta chata. Esto es una Viking 57, como dije antes, 100% americana. Es una camioneta que acá la han traído, seguramente entró por el sur, y las usaban mucho las petroleras. No es una camioneta normal acá en la Argentina. Tiene luneta panorámica. Es un detalle no poco o no menos importante, porque la luneta panorámica es un vidrio gigante, que va prácticamente de parante a parante de las puertas. Hay otro modelo que viene con una ventanita central. Esto la hace muy linda la camioneta, es un detalle muy particular de esta chata. A mí personalmente es una de las camionetas que más me gusta. Es muy buscada en el mundo de los hot rods, en el mundo de los fanáticos de los autos americanos. Tiene una reminiscencia de Bel Air, es una de las hermanas de Bel Air. Yo creo que por eso la llevo tanto yo adentro y la llevo tanto en mi corazón y cuando laburo le pongo tanta garra. Cuando vino José acá a tirarme, quiero una camioneta, no dudamos un segundo que tenía que ser una Viking 57. Cuando le dije que la teníamos que pintar de naranja, dudó un poquito, pero yo sé que hoy está más que contento con esta combinación de naranja y titanio, que quedó una bomba atómica, como dije antes con la F-151. Y bueno, llegamos al final de este año. No tengo más fuerzas para seguir laburando. Necesito descansar, como hice una referencia en el Facebook. Necesito lavarme las manos de los 11 meses que venimos laburando. Y el año que viene vamos a seguir con más Speed Garage. Felicidades para todos, buen año, como decimos acá, God bless America, que Dios los bendiga a todos y nos vemos el año que viene. ¡Gracias! Oh, we're having a good time. Oh, yeah, good time. I need a good time. Yeah, good time.